Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy bien, a ver, el lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mediante un decreto presidencial va a transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, creada en 2019. Lo va a transferir a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta Guardia Nacional se creó después de que el Congreso reformara el artículo 21 constitucional y aprobara con base en esta reforma la ley de la Guardia Nacional. Yo les voy a dar mi punto de vista, no soy abogado, pero aquí tengo un constitucionalista que es Bernardino Esparza, tengo un abogado que se le ha ido en el litigio que es Luis Rodríguez Alemán, espero que no me hagan picadillo. Pero es mi opinión, es mi opinión. Ahí me gusta fundamentar lo que afirmo con base en las leyes, en los números, etcétera, etcétera. Entonces yo estoy convencido que este decreto va a representar una desobediencia del presidente a la Constitución y a las leyes que él juró cumplir y hacer cumplir, y me explico. El artículo 21 reformado en 2019 señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. La federación contará con una institución policial de carácter civil, denominada Guardia Nacional. La ley determinará la estructura orgánica y dirección de la Guardia Nacional que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. El carácter civil de la Guardia Nacional también está establecido en diversos artículos de la Ley de la Guardia Nacional, aprobada por el Congreso en mayo de 2019 y expedida ese mismo mes por el presidente López Obrador. El artículo 4 dice que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, adscrita como órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El artículo 13 determina que corresponden al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, entre muchas facultades, organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Guardia Nacional. Es más, para enfatizar el carácter civil, el artículo 25 de la Ley de la Guardia señala que para ingresar a la Guardia se requiere, entre otras cosas, estar funcionalmente separado de su institución armada de origen y quedar adscrito a la Guardia Nacional, sujeto a la disciplina fuero civil y cadena de mando establecidos en la ley. La Constitución ordena que la Guardia Civil esté adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, es decir, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual, de acuerdo con el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde, entre otros asuntos, formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes. Ojo, en ninguno de los artículos que he leído he mencionado seguridad nacional, no he mencionado defensa nacional, no he mencionado fuerzas armadas, la ley es clara. Entonces, todo es claro. Ahora, tampoco deja lugar a dudas lo que establece el artículo 135 de la Constitución, que dice, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Ahora bien, el presidente tiene facultad de expedir decretos administrativos, pero estos deben supeditarse a la Constitución y a las leyes y reglamentos en la materia. No puede decretar la transferencia del control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Si lo hace, el Poder Judicial deberá declarar inconstitucional su decreto. Si el presidente realmente desea que la Guardia pase a formar parte de la Sedena, pues debe promover que el Congreso reforme la Constitución y las leyes respectivas, algo que desde ahora se ve muy difícil, que tal vez imposible que él pueda lograr. Bernardino, es mi opinión de no abogado. Muy bien, Eduardo, aceptamos tu opinión de no abogado y tienes mucha razón en lo que estás diciendo, pero te voy a decir algunas cosas que no estoy de acuerdo. El presidente de la República, sin duda, y de acuerdo a la ley, el artículo 89 de su fracción séptima, ahí tiene las facultades del presidente de la República y dice disponer de la Guardia Nacional. Ese es el primer elemento muy importante que hay que entender, que sí tiene facultades para hacerlo. Pero el presidente, al mencionar su decreto... A ver, a ver, pero disponer de la Guardia Nacional... Sí, espérame, espérame, es que voy para allá. ...dentro del Secretario de Seguridad. Es que voy para allá, sí, justo de eso, déjame terminar. Entonces, cuando él dice esta parte de disponer de la Guardia Nacional, por supuesto que puede enviar a todos los elementos, si quiere, de la Guardia Nacional, ahorita al estado de Chihuahua, o a Veracruz, o a Sonora. Esa es su disposición porque hay inseguridad allá y el gobernador y las entidades locales se lo han pedido para que pueda ordenarles a la Guardia Nacional para que vayan para allá. Todos, si quiere, todos los elementos, ahí no hay ningún problema. Hasta ahí está bien y están cumpliendo con las tareas de seguridad pública, sin duda, como lo has comentado. Pero hay otro tema dentro de lo que es la seguridad pública, que viene a ser la seguridad del interior y la seguridad, obviamente, nacional, que son temas completamente distintos de la seguridad pública. No vamos a entrar en detalles, pero lo que sí quiero decirte, Eduardo, es que el presidente de la República, ya entendiendo lo que dice la ley, cuando se incorpora la Guardia Nacional en 2019, cuando se hace esta reforma, hay que tomar en cuenta que tiene tres tipos de policías, los militares, los navales y, obviamente, los federales. Cuando el presidente de la República... Los federales son los civiles. Los civiles, justo es eso, cuando estaba la Policía Federal, ¿te acuerdas? Que se empezó a desentrar y todo esto y se incorporaron los tres. Bueno, dentro de esos tres, el presidente hoy actualmente, por decreto, si quiere él hacerlo ahora sí, puede regresar a los marinos y a los militares a la defensa nacional, sin ningún problema. Pero regresarán como marinos y como soldados, ¿no? No, 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 regresan porque dice la propia ley y la Constitución que los cargos que tenían anteriormente se siguen conservando aunque pertenezcan a la Guardia Nacional. Entonces, siendo marinos, militares, ahorita pueden regresar allá por decreto sin ningún problema. O sea, ¿qué sería dejar sin personal a la Guardia Nacional? Quedarían los federales nada más, pero entonces tendría que haber capacitación para nuevos integrantes de la Guardia Nacional en ese momento. O la deja morir. O la deja morir, también la puedes integrar de esa manera. Pero no la puede pasar funcionalmente a la Sedena. No la puedes integrar completamente hoy actualmente porque la Constitución, como bien lo has dicho anteriormente, se lo prohíbe. Bien, Luis, brevemente, porque vamos a ir hablando del tema después de los anuncios. Yo considero que en términos de las facultades que tiene el presidente en el 89 constitucional, no tiene facultades para emitir un decreto en ese sentido, porque la fracción siguiente que citaba Bernardino, si bien es cierto, refiere que puede disponer de la Guardia Nacional, la propia fracción señala en los términos que la ley señale. O sea, el presidente se encuentra acotado a disponer de la Guardia Nacional en términos de la ley y de la Constitución. Además, esa facultad es ejecutiva, no normativa, y entonces no se le permite al presidente reglamentar la actuación de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional, porque esa es una facultad que está reservada para el Congreso. Entonces, yo considero que ahí sí estaría impedido por mandato constitucional. Bueno, el tema es interesantísimo y creo que todos estamos de acuerdo que va a aterrizar en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx